Los tres grandes, los tres mejores, el holandés pura regularidad, puro talento para todos los terrenos, el colombiano, el mejor escalador del mundo, también regular en todos los terrenos, una enorme solvencia y rendimiento en todos los terrenos y con todo para progresar, apenas 22 años. Himno Nacional de Colombia, en homenaje al campeón del Tour de Francia. Escúchenlo, cántenlo, grúanlo. Hable el campeón del Tour, aquí, en plenos Campos Elíseos, Egan Bernal. Escuchen. El mundo ya sabe cómo es, el mundo ya sabe cómo es, se siente Colombia a gritar otra vez, se siente Colombia a gritar otra vez. Creo que debería decir gracias a toda mi equipo, gracias a G por la oportunidad, a la equipo, por su apoyo, por creer en mí. Creo que hoy soy el hombre más feliz del mundo. Solo gané el Tour de Francia y, sí, no puedo creerlo. Gracias a la Italia, porque pienso que he crecido allí y soy un poco italiano de cuore, así que gracias a la Italia. Gracias a Colombia porque este triunfo es más de ustedes que mío. Gracias a Colombia, nuestro primer Tour de Francia y espero que sean muchos más. Gracias a la Francia por hacer los mejores cursos del mundo y el más bonito victor de mi vida. Gracias. ¡Vive la Francia! ¡Vive Colombia!